Hola que tal, esperando que se encuentren bien de salud. El objetivo de este video es mostrarles como pueden instalar Steam en su distribución Linux, específicamente en Debian 12. Para este ejemplo práctico yo estoy utilizando Debian Testing, pero el video tutorial junto con las instrucciones que les voy a dar, pues funcionaría también en un Debian 12 y 11. Como primera instancia vamos a abrir cualquier terminal de nuestra preferencia. Una vez abierta nuestra terminal, con permisos administrativos, utilizando el paquete enano, vamos a editar un archivo que se encuentra en etc.apt y que lleva por nombre sources.list. En este caso, este archivo es un archivo de configuración que nos va a especificar los diferentes repositorios donde nosotros podemos descargar y actualizar los paquetes de nuestra distribución. En la sección de Dev, ustedes tendrán algo similar a esto. En mi caso, aquí se encuentra la palabra Testing, pero ustedes encontrarán el nombre, código de su versión de Debian. Lo que tendremos que hacer en este archivo es solamente agregar lo siguiente. que sería el repositorio con TRIV y non-free. Una vez que hayamos agregado esto, vamos a dar control x, guardamos los cambios y damos enter. Ahora vamos a proceder a hacer una actualización con sudo apt-update. Y una vez que hicimos esto, como pueden observar, aquí se actualizaron los repositorios y aquí ya nos aparecen los que hemos agregado. Debemos agregar la compatibilidad para que pueda trabajar con 32. Para poder hacer eso con permisos administrativos vamos a utilizar el comando dpkg vamos a decirle que agregue la arquitectura id 3.86 una vez que hayamos hecho esto vamos a nuevamente realizar un apt-update un apt-update bien ahora lo que sigue es instalar el instalador de Steam para ello vamos a hacer sudo apt-install steam y daremos enter en este caso aquí se van a descargar paquetes recomendados o sugeridos más aparte los que necesita el comando vamos a confirmar el proceso de descarga de descarga e instalación y vamos a esperar un momento este proceso suele ser muy pesado debido a la cantidad de paquetes adicionales que se tienen que descargar bien una vez que el proceso de instalación ha terminado vamos a minimizar un poco nuestra terminal en el cajón de aplicaciones vamos a ingresar la palabra steam aquí encontraremos la aplicación de el instalador de steam daremos click en este caso nos aparece una ventana modal que nos menciona que si queremos realmente instalar steam así que daremos click en el botón de install aquí vamos a esperar a que el instalador actualice y configure el entorno al igual que lo anterior este proceso puede llegar a tomar algunos minutos así que hay que ser pacientes si el proceso se ha realizado de manera correcta tendremos el inicio de sesión de steam por último y no menos importante por último y no menos importante los invito a visitar la wiki de devian aquí encontrarán información más detallada sobre el proceso de instalación y cómo solucionar ciertos errores comunes o problemas que suelen pasar con esto un poco de instalación de instalación la wiki de instalación Gracias.